Mira, un tema que no puede faltar cuando se está bregando en este tipo de bohemia es Querube. Bueno, sí, Querube es, ¿cómo te digo? Es un himno de los tríos, porque es la canción más bonita que existe, que elogia a la mujer. A todas las mujeres les gusta esa canción. A todas las mujeres tienen concepto romántico, porque a las que no tienen concepto romántico no quieren saber eso. A todas las mujeres que tienen concepto romántico les gusta esa canción, porque es una canción que elogia a las mujeres. Sí, habla del hombre también que tuvo más mujeres. Elogia al hombre el hecho de que haya tenido muchas mujeres. Claro que sí, ¿por qué no? Claro que sí. ¿Por qué no? Depende de la relación de cada... Claro. Oye, ¿qué sucede? Dependiendo de la vida de cada quien, pero Luis Miguel ha tenido muchísimas mujeres. ¿Y qué puedo hacer yo? Elogia al Luis Miguel. Oye, 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 oye. André García, ¿cuántas mujeres tú le dices? Oye, que elogia García. André García. Decían que era el gallo que más gallina pisaba. Bueno, pisó tanto que al final tuvo que ponerse una bombita para... Al final, esa bombita la tenía como desde los ochenta, ese hombre estaba funcionando a bomba. Sí, y ahí fue que enamoró muchas mujeres, de verdad. Pero, ¿cómo te digo? Y si es verdad, pues con la bomba no se acaba. Nunca, no se acaba la fiesta. Oye, la infidelidad es algo que se cuestiona y se puede castigar, porque es algo muy feo. Tú tienes una pareja muy linda, muy bonita, que tienen hijos, una familia muy bella. Y tú dañarlo con infidelidades y cosas parecidas, es muy feo. Pero cuando tú eres un hombre libre y tienes una vida liberal, como las mujeres que tú quieras, pues yo aplaudo eso también. Por ejemplo, un hombre que se dedica a tener su vida libre. Libre y bohemia, claro, porque hay muchos hombres que a veces sufren o sufrimos. Y después nos vemos en un momento que decimos, ya no voy a sufrir más, voy a dedicar mi vida a disfrutar de la muerte. Porque no te olvides, Joel, que el nombre es Christian Christian, el llorón. El llorón, pero toda la vida no se va a andar llorando. No, toda la vida se va a andar llorando. Ahora, lo mejor del mundo es saber valorar a una mujer y elogiarla en su presencia, en su cara. Decirle, tú eres más linda que Adriana y mucho más linda que Sofía Loren por todo lo que tú me has dado. Linda mujer. Aunque no sea la más linda, se lo va a creer porque es algo muy bonito. Tú decírselo, abrazarle y darle un beso, eso es muy bonito. No, y más bella que todas las mujeres que tuvo Gardel. Gardel. Que ese fue, oye, fueron sin números. Y más que las novias que tuvo Gardel, que fue el hombre que tuvo más novia, según se dice en la retira. No se cuentan. El Luis Miguel de la retira. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena eso? Esta canción dice así, del trío Los Condes. Mucha gente dice, cántame, querube de Los Panchos. Eso es de Los Condes. Querube es del trío Los Condes. El trío Los Condes dedicó esta canción a las mujeres y dice así con mucho cariño. Cristian, Cristian, el llorón. Romántico ahora. Llórale, 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 Cristian. Chúa, 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 chúa. Tú tienes todas las cosas que Dios hizo lindas en una mujer. El pelo, los ojos, la boca, y ese cuerpecito de pura Raquel. Tú eres más linda que Adriana y mucho más linda que Sofía Loren. Y más que todas mis novias, y más que las novias que tuvo Gardel. Cuando te miro bailando, tan joven y hermosa, con este baile. Me incitas, me inquietas, me alojas, me hierves la sangre y me prendo también. ¡Vámonos, chúa, 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 chúa! Tú eres querubre en el cielo, en el huerto rosas, aliento en mi ser. Y tienes todas las cosas que Dios hizo lindas en una mujer. Tú tienes todas las cosas que Dios hizo lindas en una mujer. Me incitas, me inquietas, me alojas, me hierves la sangre y me prendo también. Por eso es que me caes tan suave, si tú no lo sabes, entérate bien. Entérate bien. Linda mujer. Juramento. Esa es una gran canción. Juramento. Ahora tú quieres que yo jure. Me dio, me dio. Ahora quieres que jure. No, no, tú le dices todo eso cumplido. Hay que jurar después de eso. A ver cómo sale el tema. Oh, oh. No puedo verte triste porque me mata. Canta yo esto, también canta. Tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se muere de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible sin dentisteces. No quiero que la duda te haga llorar. Y si los muertos aman, después de muertos, amarnos más. Si yo muero primero es tu promesa, sobre de mi cadáver dejar caer, todo el llanto que brote de tu tristeza. Si tú muero primero, yo te prometo, que escribiré la historia de nuestro amor. Con poberada llena de sentimientos, a escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Si yo muero primero es tu promesa, sobre de mi cadáver dejar caer, todo el llanto que brote de tu tristeza. Y que todos se enteren, sobre de mi cadáver, todo el llanto que brote de tu tristeza. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Me encanta esa vaina, me gusta esa vaina, como dice él, me gusta eso. Eso pone a uno romántico, esa música transporta el alma del ser humano a otro nivel. Cuando uno escucha ese tipo de música, se bebe un traguito y está sentado. En un momento enamorado, con la dueña al lado, o con la novia, que se yo, no sé, el que tenga esposa, su esposa. Oye, 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 esa música da romo. Eso da romo por todos los lados. Y muchas veces, muchas veces da hasta problemas. A veces da hasta problemas, porque el que se acuerda de la mujer que tuvo, que se le fue, entonces está pensando ya en volver a buscarla. Cristian, Cristian, mira, yo no quiero meter en profundo, pero ese tema, ese tema en específico, no es un feminicida en potencia. No, no, no. Oye, 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 mira, oye, si yo muero, tú tienes que seguirme siendo infiel. Muerte tú, para que nos muramos los dos. No, 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 así no. Y si yo muero, tú vas a ir atrás, como un fantasma, para que no te metas con otro hombre. Míjate, maldito hombre, yo no quiero de esa mujer que sea... Es un amor, es un amor real, es un amor de una pareja que se ama mucho. Un amor tóxico. Tóxico, tóxico, tóxico. Ahí no hay tóxico, ahí no hay tóxico, no creo. Oye, oye, ¿qué te dice? Es una promesa de amor. Sí, sí, pero oye. Si tú mueres primero, yo te prometo que escribiré la historia de nuestro amor con todo. Con sangre. Con tinta y sangre. Con tinta y sangre. Pero lo puedes escribir con... Oye. Es que lo puedes escribir con sangre. Sí, sí, pero y si ella muere primero... Joel. Que él le va a salir. No, no, sí, sí, no, sí. Oye, si ella se muere primero... Si yo muero primero... Ajá, él le va a salir con un fantasma. Sobre mi cadáver dejar caer todo el llanto que brota de tu tristeza. Eso pasa... Dos tóxicos realmente. Eso pasa normal. Literal. No, no, yo no estoy de acuerdo con ustedes. Eso es un amor real, que se prometen amarse, que si tú mueres, yo voy a escribir esta historia de nosotros, que nos hemos amado toda la vida. Ahora, eso nos está pasando hoy día, mayormente en las parejas. Comparte este video con personas que crees que le puede parecer interesante. Dale like y déjanos en la caja de comentarios qué te pareció el contenido de este episodio. Los Verdaderos Códigos está en YouTube, pero también puedes consumirlos en formato podcast. Así que búscanos en Apple Podcasts y Spotify. Puedes encontrarnos también en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, con el nombre Los Verdaderos Códigos.